Gracias por llamar al terremoto Piper, soy yo ¿De qué color? La del suéter rojo La verdadera Prue se acaba de ir con Claire Y mira, necesito que vaya el azul a la casa Nos encontraremos con Prue antes de ir a la casa de Gabriel Lo he pensado ¿Ya pensaron lo que harán? Después de que separen a Gabriel de su espada El libro dice que ella lo separó de su espada Solo eso, ¿por qué? ¿Y qué pasará si las ataca? Es un señor de la guerra, Prue Una vez que tengamos la espada, la destruiremos Estaría loco si nos atacara Piper, tranquila Tenemos un plan y tenemos el poder Es que no quiero perderlas A ninguna No sucederá Te lo prometo Adiós La Roja Quiere que la alcances Acaba de llamar Prue ¿Qué estás haciendo? Probando el platillo de hoy Y creo que le falta parmesano Opino que está bien Ya que el platillo de hoy Son costillas en barbacoa Olvida el parmesano Porque quien sabe de comida es Piper ¿Y tu especialidad? Muy bien, chicos Vayan a trabajar Ya sé, es horrendo No se debe consentir a servicio ¿Qué sucede contigo? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Porque no eres como la verdadera Prue Soy igual a la verdadera Prue Soy el lado que no le gusta mostrar a nadie Soy el lado contrario de la empresaria Y conservadora Yo De acuerdo Es suficiente Sal de mi cocina antes de que se sobrecaliente No, 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 no quiero Muchas gracias Adiós Ajá ¡A la izquierda! ¿Desegaste, verdad? ¡Me cortaste, bruja! ¡Bru! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su magia? ¡Ella me engañó! ¡Ah! ¡Ella no tiene! Quienquiera que sea No es la verdadera bruja ¿Estás bien? No Estoy mal